El Desur Dominicana inició los operativos para colocar 16 mil nuevas nominarias en provincias bajo su responsabilidad. Una iniciativa que se marca en el programa Iluminando Mi País, que lanzó el Ministerio de Interior y Policía. El administrador general de Desur, Milton Morrison, indicó que este programa de iluminación es algo nunca visto en la historia de República Dominicana, ya que abarca la instalación en una primera etapa de 60 mil nominarias a nivel nacional. Brigadas de Desur Dominicana desarrollaron un operativo en más de 200 viviendas en el sector del refugio Corvano Sur, San Juan de la Maguana, para cambiar e instalar bombillas de luz amarilla a modernas bombillas de bajo consumo LED y promover el ahorro de energía. Los municipios agradecieron al administrador general de Desur, Milton Morrison, por este importante operativo. Edesur realizó su planificación operativa anual con vigas al 2024. Directores y gerentes de la empresa realizaron durante dos días las iniciativas propuestas para el próximo año, donde la empresa asumió los compromisos necesarios para mejorar el servicio al cliente y fortalecer los procesos operativos e institucionales. Edesur, energía positiva para ti.